Nos encontramos en el stand de Game Company, la empresa aquí en Estados Unidos que maneja los tres juegos de mesa más importantes que hay, Scrabble, Clue y Monopoly. En este momento están mostrando unas ediciones que son increíbles como para cualquier coleccionista. Vamos a pasar por esta versión de Scrabble, que es como laminada, donde el tablero ya tiene esta dimensión para todos los jugadores, para que no se estén copiando como siempre. El juego es prácticamente lo mismo, las letras son iguales, pero vean nada más este tipo de presentación. De este lado tenemos el Monopoly, que vean nada más. O sea, hasta para ese juego de estos ingleses de los mil novecientos, justamente de los mil ochocientos, noventa y tantos también. Aquí es donde se guarda el dinero dentro de este cajón. Aquí está el dinero, esta es digamos la banca y pues cada una de las figuras del Monopoly con las opciones de las preguntas. Aquí están todo esto en esta edición de lujo, este es un coleccionable para adultos. Y aquí tenemos otra versión del Scrabble, esta es un poquito más austera, si así lo quieren ver. Donde aquí en el cajón se guardarían las fichas, el tiempo, todo esto que viene aquí, la tabla de puntuaciones, se guardan aquí adentro en esta bandeja. Y pues tenemos la oportunidad de jugar maravillosamente, ganadores, ficha, con la familia, en vacaciones y reírse un poco. Es lo que dicen ahí las letras. Y esta versión de este juego que es maravilloso, que se llama Clue, está, como decimos en México, de No Mouse Mickey. Aquí están los distintos cuartos donde pudiera suceder la acción dentro del Clue. Y también la edición de colección está increíble, está fantástica. Y aquí hay, por ejemplo, otro tipo de versión de Clue, de este lado, donde es como si fuera un libro. Aquí podemos ver este libro, ese es el Clue, es el Monopoly un poquito más tradicional que todos conocemos. Esto es lo mismo que aquel diseño de 3D que vimos, pero aquí están todo en 2D, en un mapa normal. Pero aquí el libro está increíble. Y bueno, hay otro tipo de versiones de Clue, un poquito más coloridas. Como si pusiéramos por bastantes épocas con estos juegos. La verdad es que esas versiones, para todos los coleccionistas que quieran poseerlas, están a la venta aquí en los Estados Unidos. Se pueden conseguir en algunas tiendas como Barnes & Noble, Amazon. Muy probablemente algunas tengan opción de envío a México. Así que si les interesa, pues ahí están esas versiones. Y están muy, pero muy padres. Esto es Juegos Juetes y Coleccionables. Regresamos. Regresamos.